Hola, bienvenidos a Encuentro Cinematográfico FM Lourdes Concordia, canal YouTube oficial. Soy Jorge Mario y espero que lo disfrute. También puede encontrarnos en Facebook o escucharnos todos los viernes por www.fmlourdesconcordia.com.ar de 19 y 30 a 21 y 30 horas. Ah, y no se olvide de cliquear en me gusta, compártalo y suscríbase. Recordando a Jacques Elam. Jacques Elam fue un actor del cine-televisión norteamericano, nacido en Phoenix, Arizona, el 13 de noviembre de 1918. Sus padres fueron Miliar Elam y Alice Amelia Kirby. Cuando Jacques tenía cuatro años de edad, en 1922, falleció su madre. En 1930 vivía con su padre, su hermana mayor Mildred, y su madrastra Fossi Barnay, cuando se dedicó a la cosecha del algodón con tan solo 12 años. Y perdió la vista en un ojo, el izquierdo, al clavársele en el mismo un lápiz, durante una reunión del grupo de Boy Scout, al que concurría, quedándole el mismo desviado, lo que le otorgó una característica muy especial a su rostro. Estudió en la escuela secundaria de Miami, en el condado de Gila, y en la escuela secundaria Unión de Phoenix, en el condado de Maricopa, graduándose en ella a fin de los años 30. Después estudió en el Colegio Santa Mónica de California, y posteriormente trabajó como contador en Hollywood, siendo uno de los clientes el gran productor Samuel Goldwyn, el león de la metro. Y luego llegó a dirigir el Hotel Belair, de la ciudad de Los Ángeles. Jacqueline debutó en el cine en el año 1944, en un corto de 20 minutos, que se llamó Trailing West, junto a Chill Wheels. Luego, un mediometraje de 55 minutos, en 1947, titulado Mystery Ranch, y en 1949, en The Devil's Wheel, Los Diablos Salvajes, en la que el consumo de marihuana por parte de una corista arruina su carrera y lleva a su hermano al suicidio. Esto fue el comienzo de sus 50 años de carrera cinematográfica, hasta 1995, en la que su trabajo se ubicó principalmente dentro de los géneros western y policial de gangster, aunque también hizo aventuras, interpretando siempre personajes malvados. Así actuó en 99 películas, no acreditado en 7, y para la televisión participó en 62 series, algunas con más de 15 episodios, como El Hombre del Rifle, de 1958 al 61, La Humann, de 1958 al 62, La Ley del Revólver, de 1959 al 62, De Dakotas, 1962-63, Temple Houston, 1963-64, y Calle Tranquila, 1986-87. Y tuvo otras series con 5 a 10 episodios, como Cuero Crudo, El Zorro, Bonanza, Cheyenne y Los Intocables. Además, hizo múltiples apariciones como estrella invitada en muchas series de televisión, como El Llanero Solitario, El Gran Chaparral, Humo del Revólver, Caravana, Los Tajanos, Bronco, Ben Casey, Laramy, Jing Wess, Hondo, Kung Fu, La Isla de la Fantasía, y otras. Y actuó en 18 telefilmes, de los que podemos recordarles, Las Hijas del Cazador, con Tommy Lillones, Cuatro Hombres, La Reina del Mississippi, Los Revólveres de Texas, Cad Baloo, El Pony Rojo, Hookleberry Phil, Dos Pillos en el Oeste, El Chico del Reloj de Oro, siendo los dos últimos, Bonanza, El Retorno, de 1993, y El Ataque a Bonanza, de 1995. Estos y la serie Lones on Dove, fueron sus últimos trabajos en la televisión y en el cine, siendo protagonista de Tierra Ajena. Año 1993, un thriller de terror, donde varias personas con conflictos personales, comparten el deseo de encontrar el oro enterrado profundamente en una montaña. En el cine, Jacqueline actuó en estos westerns desde 1950. Roundhead, Fuerte Solitario, The Bushwalkers, A la Hora Señalada, Territorio de Montana, El Refugio, Batalla de Apache Paz, El Hombre Pacífico, Sierra Nevada, Hombre Sin Rumbo, Veracruz, Hambre de Venganza, Noche Trágica, Duelo de Titanes, Los Comancheros, Cuatro por Texas, Casta Bravía, Pistolero, Los Profesionales, Los Malvados de Firecrete, El Camino del Oeste, una comedia donde interpreta a un alegre sacerdote, y ayude a su comisario, otra comedia junto a Jace Gardner. Después de estas películas, Jacqueline descubrió que sus actitudes malvadas disminuían, y sus papeles cómicos aumentaban, y así sigue Duelo de Pilios, otra comedia con Fran Sinatra y George Kennedy, y también interpretó a un viejo loco cómico frente a John Wayne en Río Lobo, luego La Texana y los Hermanos Penitencia, Pagarre y Billy the Kid, Águila Gris, Cabalga Hacia el Norte, Látigo con James Gardner, y Katu Jax el Viliano junto a Cardaglas, dos comedias más del oeste. Sigue con Tierra Sagrada y Tierra Ajena. Jacqueline participó en dos western spaghettis rodados en tierras españolas, Érase una vez en el oeste de Sergio Leone, donde aparece en la secuencia inicial junto a Woody Strode, esperando en una estación ferroviaria la llegada de Charles Bronson, en el tren, mientras trata de atrapar con el cañón de su revólver a una mosca que le molesta. Y en Duelo en Sonora, de Alfonso Balcázar, junto a Herbert Roland y Rosalba Neri. Entre todos estos, Winter tiene otros trabajos en comedias, aventuras y policiales, como Confidencial Kansas City, Al cruzar la calle, Contando las horas, Artistas y modelos, Ave del Paraíso, El tesoro de Barbarroja, Déjame solo, La princesa del Nilo, Un llanto en el pantano, Un extraño en el paraíso, Tarzán en la selva secreta, La barranca de Satanás, Milagro por un día, El satán de la montaña, junto a Clint Walker en la lucha contra un oso grizzly, El vikingo, y luego siguen varias comedias, Cómo robar millones sin esfuerzo, La batalla más loca del siglo, El que gana se lleva todo, El que no corre vuela, donde interpretó al doctor Nicolás Van Helsing, un médico excéntrico, que repetiría en la secuela, Los locos del Canovan, Estas dos películas son acerca, de una competencia automovilística, que cruza de este a oeste, los Estados Unidos, violando toda ley de tránsito posible, y por lógico, a los que la policía persigue por todos lados, Y en 1985 interpretó a Charlize en Encuentros en Aurora, y durante la filmación desarrolló una gran amistad por el resto de su vida, con un niño de 11 años, llamado Mickey Highs, que sufría de progenia, una afección poco frecuente, cuyos síntomas se asemejan bastante al envejecimiento humano normal, sigue con Comando Suburbano en el año 1991, y su último trabajo sería Tierra Ajena del año 1993, respecto a este chico, Jack Elan comentó en un documental televisivo, saben que he conocido a mucha gente, pero nunca he conocido a nadie que tuviera a mi lado como Mickey, Jack Elan estuvo casado dos veces en su vida, primero con Jeanne Hodger, de 1937, hasta el fallecimiento de ella en 1961, con quien tuvo sus dos hijas, Harry y Jacqueline, y un hijo, Scott, y luego se casó con Margaret Jenison, desde 1961, hasta su propia muerte, a causa de una insuficiencia cardíaca congestiva, acaecida en Ashland, el 20 de octubre del año 2003, 24 días antes de cumplir los 83 años, sus restos fueron incinerados, en 1994, Jack Elan fue admitido, en el salón de los grandes intérpretes de historia del oeste, del Museo Nacional del Vaquero, y herencia del Western y el Far West, Y este ha sido nuestro sincero homenaje a Jack Elan, del que mañana se cumplen 15 años de su fallecimiento, y que el 13 de noviembre se van a cumplir 100 años de su nacimiento, este gran actor de un ojo desviado, que fue su gran característica, que se llamó Jack Elan, a su querida memoria.